Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video muy interesante. Este video les va a gustar mucho porque es de las cosas que más me preguntan siempre que es acerca de uno de los lugares para hospedarse más económicos aquí en Vancouver. El día de hoy me encuentro en Canada Place que es uno de los lugares más bonitos aquí en esta ciudad y pues quiero tomarme el tiempo para compartirles este tip. También antes de iniciar quiero como compartirles que si ustedes tienen dudas específicas o quieren que les ayude a la planeación de su viaje me pueden escribir directamente. Yo tengo citas personalizadas online donde pues ustedes ahí directamente escogen el día y la fecha y nos vemos y platicamos y planeamos todo su viaje. Así que bueno, vamos a comenzar porque aunque tengo estas citas también me gusta hacer estos videos para compartir información general, tips que les pueden servir a ustedes. Y este video como lo viven en el título es acerca del hospedaje más económico que ustedes pueden encontrar aquí en Vancouver. Como les he dicho, cada persona tiene presupuestos distintos. Hay personas que pueden o quieren ahorrarse un dinero. Otras personas me piden a mí específicamente pues que les busque un hospedaje en algún lugar que les pueda ser más beneficioso o incluso hay personas que vienen por larga temporada y necesitan como una información diferente. Para ti que solamente estás buscando una opción digamos de ciertos días donde no quieres gastar mucho dinero ya sea porque nada más vas a estar de vacaciones, ya sea porque solamente estás esperando llegar a Canadá para buscar un hospedaje ya o una renta en otro lugar, este hospedaje te puede servir muchísimo. El nombre del lugar se llama Jericho Beach Hostel, es un hostal. Para los que no sepan que es un hostal, es un lugar donde se comparten las áreas comunes y hay cuartos compartidos. Yo sé que obviamente esto no es algo que todos quieren hacer, pero les puedo asegurar que es un lugar seguro y es un lugar donde puedes ahorrarte muchísimo dinero si solamente quieres un lugar para dormir. Ya tuve la oportunidad de tener clientes míos que se hospedaron en estos lugares y los reviews que me han pasado han sido buenos. De hecho yo me quedé en la misma compañía que se llama High Hoteles, pero en la versión Whistler que también ya hice un vídeo de eso por si también quieren buscar un hotel o un hostal en Whistler, pues me quedé hospedada en ese lugar. Entonces ya sé que son de la misma cadena, les voy a compartir algunos vídeos que me compartieron. Es la opción más económica al día de hoy que yo les puedo compartir y sé que esto les va a ayudar mucho. La ventaja es esa de que tienen todo todo más económico, aproximadamente son 50 dólares por noche. Tomando en cuenta que una noche de hotel en Vancouver o en Toronto o en Montreal está alrededor de los 150 a 190 dólares, pues pagar 50 dólares por noche es un buen precio. Otra de las ventajas de hacer una reservación en este lugar es que no requieres pagar todas las noches que tú estás reservando. Por ponernos un ejemplo, ustedes quieren estar en Vancouver 15 días, entonces ustedes les van a pedir que solamente hagan un pago de, no sé, el 10% del, así que de todo lo que cuestan los 15 días y cuando ustedes llegan ya hacen el pago final. Entonces eso me gusta porque pues te da la seguridad de que si por una situación o no, no puedes llegar a Canadá, no vas a perder todo tu dinero. Entonces pues ahí se los pongo como dato. Una de las cosas importantes que me parece compartirles es que ustedes deben estar abiertos a la opción de compartir su cuarto, aunque también este hostel tiene opciones de cuartos privados, pues obviamente el precio incrementa un poquito más, pero pues ha balanceado esa oportunidad. Si ustedes llegan en la noche, sí es importante que consideren el tener un dinero extra para llegar en taxi porque sí es un poco retirado del aeropuerto. Si ustedes llegan durante el día no van a tener ningún problema, pueden usar el transporte público y los va a dejar muy cerca de este lugar. Adicional, ustedes al hospedarse en este lugar tienen la oportunidad de practicar con gente que vive aquí en Canadá, o sea, porque muchos viajeros canadienses utilizan este lugar para venir a explorar Vancouver. Gente de otras provincias viene a ese lugar, gente de otros países también. Entonces si ustedes también están en esa búsqueda de tener comunicación con gente de otros países, este lugar puede ser una buena opción. Yo sé que para las mujeres, y esto hago como un recalque específico, a veces nos da mucho miedo el tema de vivir esta experiencia y afortunadamente mi cliente o mi viajera que hizo este review que me lo compartió, pues es una mujer y está muy contenta con el tema de la seguridad de este lugar. Entonces mujeres también anímense, esto no es nada más para chicos, estamos en un país donde probablemente es importante, no probablemente, ustedes tienen que estar bien seguros de que pasan cosas malas en todo el mundo, pero en el tema de seguridad aquí en este hotel, la verdad es que lo tienen bien marcado, entonces es una recomendación útil. Y bueno, la idea de este video era compartirles el lugar más económico donde ustedes pueden rentar aquí en Vancouver, entonces espero que este tip le ayude muchísimo a ustedes. Recuerden que hay muchísimas opciones también en Vancouver, pero esta es la pregunta que más recibo constantemente. Entonces, si tienes dudas específicas, las podemos checar en cita online, ya te dejo el link en la descripción para que hay de agentes. Y ¿saben qué? Sobre todo suscríbanse al canal porque yo subo información que les puede servir a que ustedes mismos planifiquen su viaje. Yo sé que a veces hay personas que preferimos que alguien nos dé acompañamiento y eso es lo que yo trato de hacer. Si estás próximo a llegar a Vancouver como estudiante, si quieres pasar unas vacaciones para acá, si eres estudiante internacional y te estás incorporando a toda la parte de trámites y cosas que tienes por hacer aquí, platicar conmigo puede ser una buena opción, a lo mejor te puedes sentir cómoda y yo seré muy feliz de que te pueda acompañar en este proceso. Así que suscríbanse por favor y les mando un abrazo desde Vancouver.